... Yo pienso que en la cara se nota mucho porque una persona cuando va a una discoteca y va normal, en su estado normal, no se pone a reír ahí con la sonrisa así porque es de aquí a aquí, claro, eso es un... para mí es un dato evidente y luego si estás en el lavabo, que hay luz, los ojos, porque los ojos no fallan fallan, no tienen... todo es pupila La cara se nota descalado, la mirada, los ojos, las pupilas, la mandíbula que normalmente se suele ir bastante Oye, tío, ¿qué te has llamado hoy? ¿Qué te has llamado hoy? ¿Soy? ¿En qué? ¿Cuál calor? ¿Cuál era la que te ha llamado? Eh... holandesa o blanca, sí señor ¿Cuánto llevas tomando, Pacis? ¿Cuánto tiempo llevas tomando, Pacis? Un año Un año, así Nunca has tenido ningún susto Nunca has tenido ningún susto La primera vez que probaste la rula, ¿qué rula era? ¿Qué rula serán las primeras que te tomaste? Indios ¿Cómo? Indios ¿Qué? ¿Son buenos los indios? ¿Son buenos los indios? ¿Son buenos los indios? Mira la cámara ¿Son buenos los indios? Son buenos los indios Son buenos los indios Son buenos los indios El éxtasis se ha fabricado, vendido y promocionado como un objeto de consumo más Y entonces, tú puedes encontrar, nosotros hemos encontrado el orden de 100 variedades distintas Con marchamos, colores, pesos, tamaños, formas diversas Que muchas veces identificaban un sector del consumo o un sector de la oferta Por ejemplo, en Barcelona se hicieron muy populares las olímpicas Llevaban los aros olímpicos En Alemania se hicieron muy populares las soviéticas, también llamadas Gordi Se fabrican en el corazón de Europa No hay que ir a buscar esa droga a las altiplanices de los Andes O al Triángulo de Oro del Extremo Oriente Es una droga que se hace aquí en Europa A una hora de avión de donde estamos ahora Bien, la droga de diseño en principio se puede fabricar en cualquier parte Donde tengamos un químico o un farmacéutico O una persona con conocimientos en este tipo de ciencia Donde tengamos una sustancia base Y un mínimo de material o elementos de laboratorio para cocinarla Claro, los hacen en cualquier sitio Incluso hay laboratorios que están montados en una furgoneta Y claro, les dan cualquier cosa Incluso yo he conocido gente que vendían pastillas anti-baby para gatos Se parecían mucho en el color y en la forma a las pastillas que había en esa época Pues los vendían Hay un riesgo en tomar pastillas cuyo contenido no te garantiza nadie Y eso hay que decírselo a los jóvenes que las consumen ¿Y yo? ¿Y yo cinco? ¿Qué? ¿Y pastillas? ¿Qué pastillas eran? ¿Qué pastillas? A ver, específicaselo ¿A quién te has comprado? ¿Cuánto te ha costado? ¿Qué forma tenían? ¿Qué color? ¿Eran buenas? ¿Qué fetos secundarios tienen? ¿Ahora sí? ¿No lo sabes? Somos la primera Somos la primera Dos grados Aumenta la temperatura rectal en las ratas administradas con éxtasis a la media hora de la administración de la droga En las ratas, después de la administración de la droga, aproximadamente a las dos o tres horas Bueno, pues se ve que sí, que tienen una mayor tendencia a acudir al bebedero y tomar agua Con ¡Eso es la segunda ¿Qué transferring?! ¡Se han presentado... ¡A sudden, se han presentado en la camiseta! ¡A sudden, a bisschen! Oye, ¿qué vas a buscar agua tú o qué? O no, ¿por qué? Porque tengo sed. ¿Tú vas a poner en abajo o qué? ¿Pero por qué tienes sed? ¿Por qué vas a buscar agua? ¡Hala, mira, mira, mira! ¿Por qué te vas a buscar agua? ¿Qué le pasa a la boca? Porque voy a tomar agua y quiero agua para beber. ¡Hasta, hasta, hasta. Un saludo. ¡Los girojes aparte! ¡Sus uno de la vieja! ¡Sus uno de los tíos, no! Y toman agua porque, evidentemente, se produce una descarga de energía. Existe una sudoración importante, se queda de boca, entonces tiene que reponerse líquidos. Pero a la vez que van tomando una gran cantidad de agua, también puede producirse alteraciones en el ionograma de la sangre, bajar el sodio y provocar lo que se llama un golpe de calor, que es uno de los problemas importantes que pueden ocasionar muerte en los individuos, al igual que tus problemas cardiovasculares. No hace falta beber alcohol para que el éxtasis sea de efecto, ni mucho menos. Con agua ya te hace efecto. Claro, en las discotecas ya ha llegado el momento que, como la gente solo consumía agua, antes me iba a aguantar los grifos de los lavabos, para que la gente consuma. Lo que te puede pasar es que puedas deshidratarte, todas esas cosas que te pueden pasar comiendo éxtasis y bailando durante tantas horas. La gente ni lo piensa, en esos momentos es lo último que piensa. En el último año y medio hemos tenido en nuestro hospital cuatro casos de hepatitis de aguda grave por éxtasis. Aunque las causas que producen esta lesión hepática no son conocidas por completo, parece que existen mecanismos individuales de una sensibilidad especial frente a esta droga, lo cual indica que una sola pastilla puede producir este tipo de lesión. La importancia de reconocer este problema estriba en el hecho de que un nuevo contacto con esta droga produciría, en algunos casos, una hepatitis fulminante que cruza con una muy elevada mortalidad. El récord con él fue un 15, su récord fue el 15, yo 16 y media, un fin de semana, ¿sabes? Yo 17 y media. Con el colega de puta madre, ¿sabes? Es lo mejor que hay, ¿sabes? Las pastillas pues al principio...